¿Cómo van con José y Juli? ¿Cómo van con José y Juli? ¿No estamos como metidos en el mundo de la música y cómo se trabaja el lanzamiento de los temas como es eso? Hay que saber mucho más de todo eso No pues mira, eso depende mucho de la respuesta de la gente Y también obviamente como del proceso de cada artista, ¿cierto? Perfecto, nosotros lanzamos el primer sencillo, lo vinimos a lanzar en noviembre, muy tarde el año pasado Entonces le dimos como todo este principio de año también de fuerza para que la gente se fuera como relacionando con nosotros Yo sé, perdón José Es que me era mucha curiosidad Hiciste una pausa y pensé que me hayas terminado, perdón Era una pausa aquí Era un punto y coma Era un punto y coma, no era un punto y nada Me falta lo de la pronunciación Pero no, muchachos, me cuestiono mucho porque quiero irme un poco más atrás Ustedes son esposos Y yo creo que tomar la decisión de vivir de la música no es fácil Sobre todo que cada uno tiene su profesión diferente a la música No, yo no ¿Tú eres músico? No, José es músico Yo sí me tiré con todo ¿Músico desde el principio? Sí, desde el principio ¿Julie sí estudió qué? Sí, yo soy diseñadora gráfica Bueno, entonces ¿cómo es ese proceso y cómo definen? Porque tú, de pronto has vivido de la música, pero de otra manera, eres profesor, has sido profesor, en fin Ahora ya lanzarse ustedes como pareja a cantar y a vivir de esto, pues no debe ser una decisión fácil ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué toman esa decisión? Bueno, no, yo pienso que queremos como dar ese pasito y vivir cantando, yo creo que por siempre Entonces, igual, por ejemplo, yo no he tomado esa decisión así como José de saltar así Donde todavía sigo trabajando como diseñadora Pero igual es algo que queremos hacer, así sea como hobby o como algo, pues, pero seguir cantando Que para eso vinieron, ¿sí o no? Para eso vinimos, ¿cierto? No, además, porque si nacimos con esas voces y ese talento yo sabía que tú también ¿Qué? ¿Qué? ¿Hasta para comprar la leche? ¡Ay, me da una bolsa! Lo primero es que uno no se puede enloquecer, ¿cierto? Uno con esta profesión no se puede enloquecer Uno tiene que saber en dónde está y tiene que saber también para dónde va, ¿cierto? Aquí esto no se trata ni de, se trata también obviamente de una inversión grande porque esto se vuelve una empresa, ¿cierto? Pero también se trata de ir paso a paso, como tú dices, yo vivo de la música de muchas maneras y me gusta de todas las maneras que la vivo Yo me arriesgué, tomé esa decisión desde muy pequeño también y porque empecé a cantar y a trabajar con esto desde los 15 años más o menos Pero hay algo José, y es que tú te has dedicado mucho también a lo que es ser profesor por un lado, pero también a componer para otras personas, ¿cierto? A ver, yo empecé a componer desde muy pequeño, ¿cierto? Pero apenas, mejor dicho, este sencillo, cuando lo empezaron a escuchar algunos amigos y colegas Fue donde se empezaron a identificar conmigo, entonces ahí fue por ejemplo donde viene Jerónimo y me dice Parce, definitivamente yo quiero que me hagas una canción, este es el tema Obviamente somos muy amigos, conocí de toda su historia, lo que le estaba pasando en ese momento Pero ahí fui, dentro de poquito va a salir otro pelado también con una canción en donde me pidieron ya colaboración más que todo en la letra Ya no en la música, sino en la letra, esperemos también a que salga para darles esa sorpresa Y ahí también vamos construyendo como un poquitico esa carrera como compositor Pero eso es importante además, porque es que cuando uno tiene la capacidad de escribir también sus propias canciones Cuando las interpreta obviamente, lo hace con un feeling distinto, no nos digamos mentiras Incluso hay grandes compositores que de pronto no tienen una gran voz Pero sin embargo cuando cantan sus canciones, la interpretan de una manera como es mía, se siente, que eso se ve y el público lo percibe Sí, inclusive pues uno a veces escucha canciones de un artista, resulta que es de otro y después la viene a lanzar a los 5 o 6 años Ha pasado mucho eso y es muy bacano, sin embargo cuando tú encargas una canción también y te logras conectar con ellas y la haces tuya También es otro cuento, hay canciones que se vuelven de una Pero me encanta como lo mira Juli Llevamos 4 años 4 años Y todavía se mira por la admiración Sí, mira como los dos No, es que yo lo admiro mucho además porque él es un gran músico, un gran compositor y una gran persona Como es de rico, uno la pareja la tiene que admirar, ¿cierto? Condición, lo hemos hablado nosotras, es como muy de conversaciones de amigas, la pareja no la tiene que admirar Totalmente Pero ven, el ambiente de pronto de la música, el ambiente a veces de los shows y todo esto, no resulta un poco pesado Pues a ver, sí, el ambiente es pesado, pero yo creo que es como más que todo como uno lo tome y uno haga como ese ambiente pues De hecho nosotros lo disfrutamos demasiado, entonces como que no nos importa ese ambiente tan pesado Pero depende mucho también con la gente que trabajes Y por donde te muevas Tú mismo te haces el ambiente y sabes con qué gente quieres trabajar y todo, el equipo de trabajo de nosotros Tanto en José y Juli como en Vuelta Candela y con la gente que hemos trabajado ha sido genial Vuelta Candela es un grupo con el que están tocando también, o sea además de José y Juli hay un grupo que es Vuelta Candela Vuelta Candela es un grupo de covers, cierto, es una empresa, nosotros nos encargamos de hacer eventos pues en toda esta parte artística, cierto Y ahí es donde vienen todos los covers, pero ya eso sí es rumba a la lata pues ¿No podemos tener a Vuelta Candela por ejemplo en una empresa, en una rumba así? Sí, claro Por el segundo matrimonio Y en redes o como los podemos contactar para estar siguiéndolos Ok, estamos en Instagram como arrobajoseijulimusic En Facebook también, todo es arrobajoseijulimusic Juli con Y Ay, qué bueno que ahorita tengamos otra oportunidad de conversar para que nos hablen de ese empezar de los artistas Y cómo conseguir de pronto que una casa disquera les preste atención Si es importante o no una casa disquera O cómo debe ser el trabajo para ustedes los artistas, porque hablamos de que hay mucho talento en Colombia Pero de ese talento, cómo tiene que trabajar, sí o no Y aquí hay tela para cortar porque los dos hicieron, es que Sí, por eso, por eso es que digo